Un enorme socavón que se abrió recientemente en una calle de Corpus Christi en el área industrial de la ciudad tiene muchos preocupados. El tremendo hueco está en la calle Hereford entre Agnes y Leopardo y fue visto por primera vez hace un mes atrás antes de que se convirtiera en el tremendo socavón que ahora es. Un portavoz con la ciudad dice que el hueco es realmente un pozo de registro con tuberías por debajo. Una de esas estructuras se colapsó debido a los aguaceros de la semana pasada. Así que lunes cuadrillas de reparación colocaron barricadas en su alrededor y cerraron parte de la calle para garantizar la seguridad de los conductores. Pero ese cierre vial ha provocado dolores de cabeza para aquellos que trabajan en esa área donde diariamente transitan camiones con cargamento. Hay conos por todos lados. Normalmente me estaciono aquí pero ahora está bloqueado entonces me tengo que estacionar en el otro lado. Es realmente una inconveniencia dijo John Valdés quien trabaja para Industrial Fabricators. Un portavoz con la ciudad dice que un contratista está trabajando para reparar el socavón pero no ha terminado debido a un retraso por los días feriados. Sin embargo el hueco deberá estar reparado en su totalidad dentro de un mes. Sin embargo el hueco deberá estar reparado en su totalidad dentro de un mes. Sin embargo el hueco deberá estar reparado.